Dentro de los temas expuestos en la Expo IQ UCR 2016, podemos mencionar el diseño de un sensor de concentración de gas licuado de petróleo con el que se pueden detectar posibles fugas de gas en cilindros. Otra propuesta fue la determinación de las pérdidas de energía por fricción en cuatro tipos de mangueras de uso industrial, utilizando aire como fluido de trabajo. Ok, bueno, nuestro proyecto es conjunto con Arecep y lo que buscamos es como un sistema de calidad, un control de calidad de los cilindros en las plantas envasadoras de gas GLP. Bueno, el proyecto es en conjunto con ellos, más que todo porque nos buscaron, buscaron a la Escuela de Ingeniería Química para que realizara, para nosotros ofrecerles ese servicio. Con todos los resultados que obtuvimos, se puede traducir en cuánto ahorro se le puede generar a una industria, que también, bueno, parte de lo que importa es lo que es el ahorro en moneda. Con estos resultados se obtiene un ahorro de 51 colones al mes, lo que no son resultados con los que nos sentimos satisfechos. Por lo que decidimos, también, tomando lo que fue la simulación, ver cuánto sería si tomáramos un delta de temperatura en una temperatura que sea mayor, que es un poco idealista, pero es posible porque es parte de los resultados que nos arroja la simulación. Y tomando, del lado frío, temperatura ambiente, 25 grados Celsius. Con eso obtuvimos un incremento en donde el ahorro son 1.700 colones al mes. Ahora, esto para solo 10 placas, ¿qué pasaría si lo hiciéramos a escala industrial y pusiéramos 100 plaquitas? El ahorro sería 170.000 colones, que ya es bastante satisfactorio. Estudios sobre la evaluación de la eficacia de nuevas fuentes de carbono y condiciones iniciales de operación para la producción de insecticida fue otra de las ideas de los estudiantes. Con la Expo IQ de la UCR se genera un espacio único para la documentación, divulgación, intercambio y aprendizaje entre estudiantes, docentes, investigadores y el sector empresarial.